Hola amigos, buenas tardes, ven a todos ustedes, estamos transmitiendo desde aquí, desde la colonia del Mirador, en la capilla del niño divino, estamos a la presencia del cantante, de un cantante. Ok, venga pues, y la que, échale, dice, volver, volver, venga pues, dice, aquí tiene, las llaves de mi alma, puedes enterar a la hora de tu piel, para que veas que hay alguien en el mundo, que pueda recibir lo que tú quisieras. Ya he tratado de deshacarte de mi vida, yo no puedo querer feliz, pero que quieres que haga vida a mí, Si el corazón se ve tan lindo santo Tu voz, que a tus ojos y tu pelo Lo llevo en mi mente, noche y día Y yo no quiero que deje de creer Después de que entregué la vida mía Venga los aplausos, venga los aplausos mi gente Gracias, gracias Esa es mi hombre Yo no quiero que deje de creer Yo no puedo creer en tu vida Pero que quieres que hagas vida mía Si el corazón se ve tan inocente Tu voz, que a tus ojos y tu pelo Lo llevo en mi mente, noche y día No me pides que deje de creer Tu voz, que a tus ojos y tu pelo La vida mía No me pides que deje de creer ¡Ahí no, 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 no! ¡Aplausos! ¡Quieren otra! ¡Quieren otra! Para todos, con esta me despido la diferencia y muchas emociones para todos ustedes los hombres. ¡Venga fuerte! Aunque maldito no quiera un porcento feliz y aunque no quieras este amor que tú quieres ¡Una, dos! ¡Una, dos! Y el último nombre de cualquier modo de mí me seguiré queriendo Me sé cómo te ocurrió hasta más amar de tu cariño porque es demasiado mal No me desprecio, no es mi culpa, no te amo Porque tú eres mi gente, mi gente ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si tú me quieres tú no te construiré Un perfecto y tercero, un juro para ti ¿Pero qué puedo hacer si te quiero? Y déjame ir de esta manera Si yo te quiero, te gustó al sinclusión Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente soy mi amor Que tú me quieras A ver esos aplausos, ven a las palmas Esto, no que no mija, no que no Y déjame ir de esta manera Y déjame ir de esta manera Pero por el momento quiero estar soñando No me desprecio, no me desprecio, no me desprecies Tú ponte en mi lugar a ver qué harías La lluvia en siempre, tal vez serías Vamos a pedirle a todos los niños que se les dio sus boletos A mí no me dieron boletos A mí no me dieron boletos Aquí tienes que tener la puerta de que salga Muy bien ¿Te dieron boletos? ¿Verdad? Ahí está Hermano Guillermo Ahora los niños que tienen boletos Por favorcito De este lado Con el hermano Beto Aquí en la capilla Les voy a pedir que por favor solo pasen los niños Los niños y las niñas Por favorcito Para que no se amontonen Por favorcito Porque si no podemos golpear a algún pequeño Lo podemos accidentar Por favorcito Solo los niños Niños y niñas Por favor Y los que no tienen boleto De aquel lado De aquel otro lado Por ahí está el hermano Guillermo Los que no tienen boleto Por favor Andá con el hermano Guillermo Salita tomando tu agua Vamos a pasar al interior de la capilla Vamos a ver El número 63 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 A ver Acá de este lado No lo de esto Acá se lleva ¿Verdad? A ver A ver A ver El niño que está en el número Ahí tiene el regalo de los niños Están todos los regalos colgaditos Para los niños Para los niños Que tengan boletos Que tengan boletos A ver Otro niño Acá está Acá está El otro lado Hay bolsita Acá El carrito Están pendientes Digan yo Oye Este es el Divino Niño, hoy es el Día del Divino Niño, está super bien el mirador. Hoy están los regalos colgando a todos los niños de todos los ingresos argentinos. Vamos a pedirle a las personas mayores de edad, por favor, que sean tan amables de pasar en la parte de afuera, vamos a presenciar al valet folclórico municipal. Por favor, solo que queden los niños que van a recibir juguetes. Número 26, dame el toco, dame el toco. El número 26, ¿por ahí ya salió? Número 26, para mí también el 24, 24, 26. Número 26, ¿dónde está el número 26? Número 24, ahí está listo. Número 26, número 26, número 26. ¿Número 26? Número 26, que era el 26. Vambo, vambo, vambo. El número 26. Nosotros los ya no llegaron, vamos a desplazar porque vienen los ojos. el número 16 aquí lo está también el número 20 el número 20 que no cae el número 20 vamos a ver el número 20 ahí está ahí vamos el número 4 el número 8 el número 18 el número 18 el número 18 el número 16 Por ayudar a los niños con ese regalito hoy es el día de divinos niños. Pelotita. Pelotita. El 14. El 14. ¿Quién lo trae? Regan su número. Regan su número. Porque lo doy a otro niño. A ver. El número 18. El 18. El 18. El 18. El 18. El número 12. El número 12. ¿Quién lo trae? El número 12. El mayor de juicio. El de la ley del bus. Acá está el número 12. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí tiene. Vamos a ver. El número 18. A ver. El número 10. El 18 Cambiamos, cambiamos A ver, entonces el número 10 10 Vamos para la cancha de la cultura A ver el número 10 El número 10 El número 10 El número 10 El número 8 El número 10 A ver, pásame otro profe El número 8 El número 8 El número 2 El número 2 A ver, el número 4 El número 4 El número 4 El número 4 A ver, es el número 6 ¿Y cómo le hago para pasar? El número 2 Hay otro movimiento A ver Les dejo cuenta Termina Aquí traemos ahorita El número 2 El número 2 Ahí está el número 133, a ver, el número 133, el número 133, 133 a la una, 133 a las dos, 133, 133, 133, a ver, a ver, si, 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 si ¡Gracias!